Nuestros teléfonos 153 53 111, 153 53 22 22 o 153 53 33 33 para cualquier tipo de denuncias. Te dijimos que íbamos a mostrar un poco lo que sucedía en las redes sociales. Hay algunos periodistas que se han calentado, Perotti se calentó porque le mostrábamos el termo. Él dijo que el periodista que no estaba en la red vivía en un termo, Carlos sacó un termo entre sus piernas y no sé por qué Perotti se habrá enojado. No lo conozco y lo he leído poco, pero bueno, está enojado con vos, Carlos. Así que la próxima vez que le muestren un termo a alguien, yo que vos lo pienso tres veces. Santiago, dale. Bueno, esta semana lo que hicimos, salimos un segundito de los periodistas y nos metimos a ver qué publica en su Twitter el SUEM. El SUEM, dale, el Sindicato de Empleados Públicos. Vamos a ver qué hicieron durante los 10 primeros días de abril. Primero ahí vemos que el miércoles 3 de abril, después dos días de feriado, ¿qué comunicaban? Asambleas. Bien, o sea, venían del primero feriado, del segundo feriado y el 3 había asambleas. El miércoles que tocaba trabajar, avisaban que hacían asambleas en ambiente, en el Jardín Botánico, que los inspectores de tránsito iban a hacer también asambleas. Bien, ¿qué pasaba el día 4? ¿Qué comunicaban? ¿Qué pasaba el jueves? Seguían las asambleas. Ustedes pueden ir viendo ahí en el calendario abajo, que este lombrecito con el bombo significa día de asamblea. Ya llevamos de cuatro días, la mitad, asamblea y la otra mitad, dos días de feriado. Bien. Vamos al viernes. El viernes seguían las asambleas. Comunicaban asambleas vía Twitter los muchachos, de atención. Si vos querés saber qué pasa en el municipio, no vea los noticieros. Anda al Twitter de suami y te van avivando, mirá cómo viene la mano. Bueno, vamos al sábado. El sábado pasó algo distinto. El sábado anunciaban a través de una... O sea, ¿qué hicieron? Replicaban una nota del diario Día a Día sobre la paritaria municipal. Nosotros nos preguntamos, ¿estaban dando el real motivo a las asambleas? Bien. ¿Será la paritaria el tema salarial? Es probable. ¿O será la falta de insumo el motivo de la asamblea? Vamos al domingo. Para los que dicen que los municipales no trabajan, el domingo estaban trabajando, al menos el que maneja Twitter. ¿Y qué anunciaba? Asambleas. Asambleas también. Asambleas en los inspectores de transporte. En aquellas áreas que laburan el domingo, evidentemente. Entonces tenemos día primero, segundo, feriado, tres, cuatro, cinco, seis y siete asambleas. Arrancamos el día lunes. ¿Qué pasa el día lunes? ¿Qué hablan publicado el día lunes? Asambleas. Asambleas. Vía Twitter, ¿eh? Todavía Twitter. Todavía Twitter. ¿Por qué están en Twitter? Sí, ¿qué más? Vamos al martes, a ver si cambia el panorama. No. Otra vez. Seguimos a asamblea y se siguen sumando áreas operativas a la asamblea. Cada día somos más. Y cerramos el día 10 para ver qué hicieron estos 10 días. Bueno, el día 10 es miércoles 10. ¿Qué? Asamblea. Perfecto. Entonces, primero, segundo, feriado, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10 asambleas. Ahora hacemos, mostramos una plaquita con el balance. El balance se agarra así. De los 10 días de abril, 7 días asamblea. Dos días de feriado y el sábado les dos millones. Y el sábado les dos millones. Perfecto. Claro, el doctor, que no maneja Twitter y vive en un termo, ¿qué pasó? Fue a pagar los impuestos el día 6. Y no lo atendieron por el doctor. Y bueno, es así, Carlos, hay que estar conectado en Twitter, ¿eh? Hablando del doctor, llegó el momento. Ahora revelamos el tuit bomba. Perfecto, el tuit bomba. Entonces, Doctor H presentaba esto el jueves pasado. Bueno, ahí está el tuit del doctor. Ahí está. ¿Qué decía el tuit? ¿Consejal, asocio a la música, estaría cansado de poner la cara solo en las malas? ¿Cansancio o celos? El doctor lo explica. Y el doctor lo que me dijo básicamente era que es Javier Vicésares. No lo quiere decir él. Está callado. Está pensativo. Dice, ¿por qué me mandan al frente con la información que le doy? Javier Vicésares estaría celoso con Marcelo Posar, el viceintendente. Según el doctor. Con muchísima gente que están indignados, preocupados con el ascenso de Posar y la confianza que el intendente le brinda. Exacto, pero siempre que hay buena noticia sale Posar. Siempre que hay mala noticia sale Vicésares. Es lo que me dijiste. No me quiero meter al circuitario. ¿Y qué pasó? ¿Está cansado Vicésares o tiene celos? ¿Cansado o celos? Celos. Celos. Es celos, exactamente. Es celos, es así. Ahí está la respuesta entonces del tuit bomba del doctor. El próximo jueves va a haber un nuevo tuit bomba. Pero además tenemos... Pero además encontramos una foto en Facebook de un conductor radial. A ver, vemos la foto. Muy bien. Ahí la tiene. Un conocido conductor radial en su Facebook dice, este soy yo, señores. Esto es lo que yo tengo que mostrar de mí. Valiente. Esa foto es de un conductor radial que dijo, este soy yo, esta es mi esencia, este es mi contenido. Esto es lo que tiene que ver la gente. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Tobby? No. ¿Federico Tachiqui? No, no le da. ¿Lano Freire? No, no le da. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Gerardo López? Ay, no creo. ¿Quién es para vos, Carlos? Tiene pants. ¿Quién es? ¿Quién es para vos? No te cuides. ¿No? Un peladito, un peladito. Igual que en paz, dale. No te digas que no. Develamos, develamos. Develamos a la incognita, dale. El periodista es... Aquí. Vete este marzo. Ahí viene. Señores. Los dos pelados, uno en cuero. Y el otro... Ah, los tres pelados, claro. Es como una interna de pelados, ¿no? La convención. Conciencia. Conciencia. No interna. ¿Vos también sos pelado? O sea, sos peludo, digo, debajo del... Todo, todo, todo. Todo peludo. Yo soy... Vengo de los simios. Hay gente comienza. Yo soy un simio con cara humana. Bueno, más o menos. Tampoco es que tenés la cara recontra humana. Es una cara humana, sí. Es la cara que me permite... prosperar. Bueno, vamos a ver qué decían las chicas de PTT, ¿no? La respuesta es que vos tenías. La foto tuvo repercusión. Ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, una le decía... Mirás vos. No te creía tan sexy. Otra, Claudia. Claudia le decía... Qué cuerpito. Y después tenemos el último mensaje que seleccionamos. Silvia dice... una mirada tan dulce. Lo puedo decir porque soy una abuela. Y le pido perdón a su señora, pero muy buen mozo. Muy bien, señores. Y como me parece la foto de la semana, la vamos a mostrar de nuevo a ver qué hacía PTT. PTT, ¿en dónde habrá estado PTT ahí? A ver si alguien puede identificar qué es esto, qué es esto, Carlos, vos que tenés mucho mundo. ¿En dónde está ahí? ¿En el Caribe? En el lugar de Caribe. Ah, en la calera también. No, no es la calera. No, no, no. No se lo voy a Cacho Chepare por ningún lado. No es la calera. Bueno, nos encontramos nuevamente con ustedes siendo amigos que vienen. Muchísimas gracias, ¿eh? Ya tenemos los números y ya están analizados los números. Lo sé, Carlos, ¿cómo imaginas ese panorama? ¿Tenés algo, una noción de cómo? Verdaderamente hubo estado de total incertidumbre porque hay tantas mentiras que circulan que nosotros vamos a contribuir a derrotarlo. Bueno, Santiago, dale. Bueno, arrancamos directamente, vamos a los números, vamos con la primera platita. Dale. Donde preguntamos el nivel de aprobación de las tres gestiones de gobierno. Bien. El primer dato que surge ahí es que las tres están peor valoradas. Tienen mayor nivel de desaprobación que de aprobación. Por eso están primero los números en rojo, que es la desaprobación, que es mayor para los tres, que el nivel de aprobación. El nivel de aprobación. Ya hay un 72%, por ejemplo, de Cristina, dice que es alta la desaprobación. Pero hay que tener en cuenta que eso significa que 7 de cada 10 vécinos de Villa Libertador están desaprobando tanto a Cristina como a Mestre. Bien. En cuanto a la imagen positiva, es el gobernador de la Sotia, que tiene más de una imagen con un 42%, se ha ido por Mestre con 32% y con Cristina con 28%. Bien, ahí estamos. Entonces, de acuerdo a la encuesta en Villa Libertador, esos son los datos de funcionarios. Exactamente. El primer dato, como decimos recién, es que los tres están desaprobados. Bien, muy bien. Vamos a ver qué pasa con los dirigentes. Dirigentes y posibles candidatos. Bueno, ahí vemos que, al igual de lo que mostrábamos recién, todos tienen mayor imagen negativa que positiva. El primer dato que surge es que en un barrio popular como Villa Libertador, Olga Ruitor, tiene mayor imagen positiva que Juan Esquiales, el exgobernador. Bien, eso es porque hay dos peronistas en disputa. Pero bueno, sigamos con el tema entonces. Seguimos con el tema. Después otro datito que surge es que, por ejemplo, Luis Juez, en la décima, que era un bastión juezista hace unos años, está claro que ha perdido caudal de votos. O sea que el 72% tiene una mala imagen de él y un 27% tiene buena imagen. Bien, o sea que 7 de cada 10 dicen, no me gusta jueza. No me gusta jueza, exactamente. Y después otro datito, para tenerlo en cuenta, Valdasi, en Villa Libertador, mide más que agua. Bien. 21% tiene imagen positiva Valdasi contra un 14% de agua. Estamos viendo imagen. Ahora vamos a ver la intención de voto, que no tiene nada que ver con el... Esto es imagen positiva. ¿Cómo se construye un candidato en una elección? Primero se tiene que hacer conocido. Después tiene que generar imagen positiva. Y al tercer paso tiene que lograr que esa imagen positiva se traduzca en voto. Bien. Vamos a ver la intención de voto. En la intención de voto en Villa Libertador, quien está encabezando hoy por hoy es Olga Ruitor, con un 21%. Pero recordemos que Olga tenía un 37 de imagen positiva. Claro. Es decir que no está capitalizando toda esa imagen en cada hora electoral. Bien. Exacto. En segundo lugar, aparece un candidato de juez. Como aún no tenemos el nombre de quien irá en la lista, medimos de ese modo. Le contemos a la gente, le dimos la opción de un candidato de juez. O sea, tenemos primero a Olga Ruitor, después un candidato de juez y tercero es quiartico en el 13%. Tercero es quiartico en el 13%. Así es. Después viene Valdasi con el 7, que también lo supera la intención de voto. Ahí nada más por un punto Oscar Aguat con 6. Y luego un candidato kirchnerista con 5. Bien. Recién veíamos en la primera placa que las tres gestiones obtenían más calificaciones negativas que positivas. Sí, señor. Veíamos en los dirigentes que los dirigentes obtenían más calificaciones negativas que positivas. Sí, señor. En intención de voto vemos que el ninguno, y el no sabe, sumados, tiene el mayor cantidad de porcentaje que lo que suma el mejor candidato. Exactamente, que en este caso sería el Corruptor en Villa Libertad. Lo que sigue mostrando un divorcio de la sociedad con la clase política. Y finalmente en esta semana, y se viene hablando mucho de cuál es el posicionamiento de Olga Ruitor. Se dice que la Unión por Corruptor la quiere atentar, se dice que está cocaiteando con el juez de sismo. Bueno, lo que hicimos acá fue filtrar el votante Filo PJ debido a Libertador y vimos cómo está la elección ahí. Y ahí podemos ver que en los votantes Filo PJ es que Ariti esté empatando con Ruitor en 22 puntos. Estamos hablando del votante peronista, Carlos. Por eso después suma más independiente, aparentemente Olga, y es lo que resta de Esquiariti y después en el reto final de la elección de voto. Y como también estaría coqueteando con el juez de sismo, hicimos lo mismo con el votante Filo Juez. Bien. Y ahí lo que observamos que en la siguiente placa, que dentro de lo que es el voto Filo Juez, el juez de sismo concentraría un 41% y Olga se devalía un 25%. ¿Qué significa? Que de cuatro votos que hoy son potenciales juezistas, uno se los devalía. Perfecto, muchísimas gracias Santiago. Ha quedado sumamente clara con él la situación en Villa Libertador. Lo vamos a hacer en todos los barrios de Córdoba a esta misma encuesta, Carlos. ¿Te sorprendió algo? A hacer un trabajo así, totalmente sorprendido por los dudos.